El director del Comando Norecha de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, General Olivense Minaya, se defendió ante la supuesta detención de un niño de tan solo 7 años de edad, que se encontraba en un centro de expendio de bebidas alcohólicas en horas de la noche. ¿Cuál es la teoría de la ley? Oye, niños menores de edad en un centro de bebidas alcohólicas, ¿eso es la teoría de la ley? Entonces, no señor. ¿El niño de 7 años? No, no, no señor. ¿Y por qué no lo quisieron entregar al padre, no señor? No, es el fiscal que hay que dar su NDA y no apareció. Ahora no dice, ahora, no, no, es un hacedor de ley. No puede, no puede, un hacedor de ley no puede buscar que se viole la ley. ¿Tú me estás diciendo? Los mismos legisladores fue que hicieron la ley de menores, pero que no tuvo presos. No, no, estaba en la casa de guardia tranquilo, se le buscó donde dormir. Pero no en la, no, 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 pero eso es en la celda. ¿Por qué no se puede tener el niño, ha estado un fiscal? Nosotros tenemos facultad para hacer operativo y más donde hay menores de edad. De acuerdo con informaciones obtenidas, el infante estaba en el lugar en compañía de sus padres, quienes participaban de una celebración privada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.